Utiliza el filtro Selfie Preset para editar tus fotografías. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien por ahí. En el video del día de hoy vamos a estar probando un nuevo filtro para editar nuestras fotos. El filtro se llama Selfie Preset. ¿Quieres aprender a usar este filtro? Pues quédate conmigo en este video. Muy bien, después de haber observado qué es lo que vamos a aprender el día de hoy, simplemente como ya sabemos nos vamos aquí, abrimos nuestra aplicación y luego importamos nuestro filtro. Lo vamos a descargar completamente gratis en la descripción de este video. Cabe resaltar que no estamos agregando ningún tipo de contraseña y ningún tipo de publicidad, así que pásate ahora mismo y descarga tu filtro. Una vez abierto y ha abierto ya su filtro, nos vamos a los tres puntos y vamos a copiar todos los ajustes de este filtro. Clic en la palomita y vamos a copiar todos los ajustes ya de este filtro que se llama Selfie. Volvemos hacia las imágenes que queremos editar. Por ejemplo, yo tengo algunas imágenes por acá. Recuerda que este filtro nos va a ayudar mucho a nosotros a que los selfies salgan mucho mejor y puedan tener un tono más natural. Por ejemplo, aquí ya lo pegué, tenemos un antes, este es un después del filtro y este es un antes. Como podemos notar, el filtro se acopla muy bien a nuestras imágenes y tenemos el después. Le da ese tono canela, ese tono natural, ese tono más oscuro. Me gusta cómo se comporta este filtro con nuestras imágenes. Vamos a probarlo nuevamente con otra imagen. Ustedes pueden ir probando en las imágenes que mejor les parezca. También cabe mencionar que no en todas las fotos les va a funcionar, por lo que es muy importante que ustedes vayan probando sus fotos y sus filtros. También es muy importante saber que el rostro del selfie debe estar muy claro para que el filtro se acople muy bien a nuestra imagen. Como estaremos notando, el filtro me gusta bastante porque se acopla muy bien a nuestra imagen que nosotros deseemos. Podemos ir copiando, podemos ir pegando cualquiera de estos filtros a nuestras imágenes. Voy a seguir abriendo aquí algunas fotos más. Voy a dar clic en los tres puntitos que tenemos arriba y pegamos nuestros ajustes. Y si tenemos alguna duda de cómo editar alguna de estas filtros, nos vamos aquí a los parámetros que tenemos al costado y podemos ir reduciendo o aumentando algunas cosas. Podemos aumentar los colores, los brillos, las iluminaciones y algunos otros parámetros que nosotros deseemos si necesitamos alguna ayuda. Recuerda que si este video te está gustando, puedes suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones y dejarme un comentario aquí abajo qué tal te ha parecido. También te recuerdo que tengo más videos como estos, regalándoles más filtros iguales a este. Pásate por mi canal y mírate todo mi contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!